Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. ¿Cómo han estado? Espero se encuentren bien de salud. Bueno, pues aquí yo con la novedad de que aquí en el área donde yo vivo en Oregon ya empezaron las lluvias. Ya empezó el frillecito y pues bueno, ya empezamos con la lata de esto del acrílico que no quiere secar muy bien. Pero bueno, pues aquí les traigo este videíto. Ahí como pueden ver estoy haciendo un set completo. Aquí en este dedo del anillo estoy aplicando una base de acrílico transparente. Ya que estaré utilizando un poco de glitter en esta uñita. Entonces por eso es que estoy aplicando esta capa. Ya están mis uñas ustedes como pueden ver previamente preparadas. Ya les apliqué el pH y el primer. Y bueno, aquí aplico una capa más de primer antes de aplicar mi acrílico. Aquí en este dedo estaré utilizando una capita también delgadita de acrílico que yo preparé que es un cover. Y porque en la parte de la punta estaré aplicando un poquito de glitter. Entonces es desvanecido hacia arriba. Y pues para que no se le vea su uña natural así completamente bueno. Apliqué este color de acrílico así un poquito nude. Y muy muy... Un poquito rosita no es mucho. La verdad no se diferencia mucho de lo de su tono de piel a el tono de este maquillaje que yo preparé. Y bueno aquí como pueden ver estoy aplicando lo que es el color oro. Este glitter nada más es puro glitter finito. No tiene nada de difícil de hacer. Es puro glitter. Y bueno pues los estaré difuminando hacia la parte de arriba. Y cuidando mucho los laterales y punta para evitar blimar tanto a la hora del terminado. Y ahorrarnos un poquito de tiempo. Bueno pues yo les dejo aquí este mensajito. Yo como muchas ya saben de las personas que me han seguido aquí en YouTube y en Facebook. Muchas sabrán que yo no soy experta. Yo no he tomado ningún curso con nadie. Yo me enseñé trabajando aquí en YouTube y practicando bastante. Y en grupos de WhatsApp. Entonces miren chicas, chicos. La verdad que a las que les pueda ayudar en algo. Mi aplicación de como yo hago mi trabajo. Bienvenidas a las que no les guste. También son bienvenidas a escuchar el botoncito de suscripción y cancelarla. Yo nunca he dicho que soy una master. Nunca he dicho que soy una experta. Yo aquí voy aprendiendo con muchas chicas juntas. Y bueno esta es la forma de mi trabajo. Puede que algunas cosas les ayude. Puede que otras no les ayude. Puede que si algunas cosas que yo hago son la forma adecuada. Puede que otras no. Y pues bueno yo nada más les muestro mi trabajo. Como yo lo hago. Y ya está ahí. Yo mi... Mis videos no son para yo enseñarles a nadie. Ya que yo no soy una master. Yo no sé mucho de esto. Pero lo poco que sé lo comparto aquí con ustedes. Mis avances que yo ya he tenido. Y bueno. Este es todo lo que les quiero dejar. Las cosas que les ayuden. Tómenlas las que no les ayuden. Y las que no estén bien hechas. Simplemente déjenlo. Y ya. Y bueno. Pues bueno. Como pudieron aplicar allí en el dedo. En el dedito chiquito. Aplique esta. Una capa blanca de color blanco. Bueno no es blanco blanco. Es como un color. Yo este acrílico lo hice. Una media cucharadita de acrílico blanco. Y por dos cucharaditas de acrílico cristal. Esto lo hice así. Para que se vea. No se vea ese color blanco. Así blanco blanco. Si no se vea como un color. Lechocito. Así transparentito. Muy bonito. Y bueno hice lo que es el baby boomer. El difuminado. El otro tono que utilizo. Fue el tono color capuchino de Fantasy Nails. Aquí como pueden ver. Estoy aplicando nuevamente. Para hacer este difuminado. Aplico lo que es en la mitad de la uña. O un poquito hacia arriba. Y después aplico otra capa del color capuchino. Y lo difumino hacia abajo. Esta es mi forma de yo trabajar. Como les digo. No soy experta. Tal vez no sea así. Pero ustedes pueden ver el resultado. En un video anterior les mostré. De la muchacha que no tenía ningún levantamiento. No se le había caído ninguna piedra. Desgraciadamente yo le tomé la foto. Después de que ya le había quitado. Le había removido yo los cristales. Entonces este. Creo que voy mejorando. Poco a poco. Yo lo he mirado. Yo así lo veo. Y bueno. Pues como les digo. Todos trabajamos de una forma muy diferente. Tal vez la mía no es la correcta. Pero es de la forma que hasta ahorita. Yo me he acomodado. Y bueno. Yo lo que hago. Es que en todas las uñitas. No aplico el gruesor con el acrílico. Yo después encapsulo. Y esto es para ahorrarme un poco de material. Yo. Ya que yo no cuento con a botes grandes. Como normalmente muchas personas. Tienen ahí por mayoreo. Yo no. Este yo tengo un poquito material. Y bueno. Este con ese material. Este pues le voy dando. Un poco de ahorro. Y por eso siempre al final. Y en la mayoría de mis videos. Yo encapsulo. Para yo con el acrílico transparente. Darle el gruesor a la uña. Como se debe. El aquí el acrílico. El acrílico que estoy utilizando. Es de la marca de Mia Secret. Me encanta como trabajo con este acrílico. Al igual con el monómero. También aquí estoy utilizando. El monómero de Mia Secret. Es un poquito fuerte de aroma. Trabajé con Decory. Y ese si su aroma es más suave. Pero la única diferencia. Es que para yo trabajar con el monómero de Decory. No me deja ser 3D. Pero si el aroma es más suave. A mi el aroma de este monómero. Me huele así como si fuera a lavanda. Huele muy bonito. Y es también económico. Ese monómero. Aquí también el glitter. Bueno pues el glitter. Ese si se encapsula. Con más seguridad. Porque así a la hora de limar. No nos llevamos el glitter. Y se ve como un color plateado. No lo despintamos. Y bueno. Como les digo. Esta es la forma en la que yo trabajo. Puede que haya algunas cosas que les ayude. Puede que haya otras que no. Y bueno. Pues discúlpeme a veces el enfoque. Porque a veces mis clientas. Me mueven la mano muy hacia adelante. Y ya se las ando yo recorriendo hacia atrás. Y a veces no me doy cuenta. Y ya cuando veo en el video. Que estoy editando. Digo. Y no se ve muy muy bien. Pero bueno. Espero que les guste. Les quiero dar las gracias. A todas mis suscriptoras. A las chicas. Que desde un principio. Me han apoyado aquí en este canal. Y bueno. A las que me siguen apoyando. Hasta el día de hoy. Que apenas son nuevas. Se suscribieron. No hace mucho. O se están suscribiendo. Apenas el día de hoy. Este pues. Gracias. Por sus likes. Por sus comentarios. Por sus un likes. Claro que también tengo un likes. También a esas personas. Les doy las gracias. Por tomarse el tiempo. Y ver el video. Y que algo no les gustó. También les damos las gracias. Y bueno. Pues a todas las chicas. Que me dejan un bello comentario. A veces no tengo chanza. De contestárselos. Pero les dejo ahí. Un corazoncito. O se los contesto. Ya después. Ahí como pueden ver. Ya le di el gruesor a la uña. Y miren. La verdad. Se miran muy muy bonitas. Hay que tener también. Mucho cuidado. Como les he dicho. En la aplicación. No aplicar de más. Para evitarnos tanto limado. Y yo más o menos. En este set. Me eché como una hora y media. Tal vez es mucho tiempo. Pero. Bueno. Pues poco a poco. Voy a ir mejorando. En mis tiempos. Aquí apliqué estos cristales. Son cristales. Son cristales de color tornasol. O ave aurora boreal. Como ustedes los conozcan. Y ella no le gusta tanto. Tanto color. Así que nomás me pidió esos cristalitos. Así chiquitos. Y estos color oro. Que me encantan. Por fin me llegaron en ebay. Me encantan esos colores. Nada más que necesito ordenar. De diferentes tamaños. Porque algunos diseños. Vienen con. Con puras piedritas. Color oro. Pero. Me piden este. Vienen con diferentes tamaños. Y yo nada más tengo ese. Que me parece que es el SS4. Si me parece que es el número 4. Y bueno. Aquí estas uñitas. Me las pidieron mate. Así que estuve utilizando. Este. Bueno. Aquí apliqué un poco de primer. Para mejor adherencia. Y estoy aplicando este tono mate. Para hacerlas mate. Perdón. De Born and Pretty. O algo así se pronuncia. Perdón. En mi inglés. El limado. Pues ya me lo pasé. Ya saben que el limado. Es mucho tiempo. Y ya saben normalmente. Como yo limo. A lo mejor más adelante. Les haré otro videito. De. De como. Como yo hago el limado. Y redondeo. Lo que es el cristal. No le aplico nada. En el cristal. Porque si no quedaría. Opaco. Y ya no tendrá. Su brillo natural. Aquí. Si este. Le corte un poquito. Ahí con. Con la lima. Y. Ay. Fue mi accidente. La verdad. Por estar. Yo creo distraído. No sé. Y ya cuando más quise. Ya. Ya vi que estaba. Este. Sangrando un poquito. Su. Su uña. Ahí le pedí una disculpa. Me sentí tan avergonzada. Pero. Ay. Bueno. Así fue el resultado. Espero y les guste. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.